A continuación, vamos a inicio su programa, conversando entre amigos de la nueva región de Yungle, con el profesor Eriks Fuentes Mardones y su radio atina a través de la 107.1 FM, con grandes temas de educación, salud, patrimonio, políticos, medio ambiente, artísticos y tantos otros temas que se vienen en su radio atina, en nuestra comuna de Chillanviejo, todos los días lunes y jueves desde las 17 horas a 18.30 horas. Le damos la cordial bienvenida a su programa, conversando entre amigos de la nueva región de Yungle. Así es amigos, muy buenas tardes, estamos ya dando inicio a su programa, conversando entre amigos, y qué mejor que hacerlo en esta oportunidad con los dos grandes amigos de la provincia de Punilla, Don David Rivero, bienvenido, y Don Carlos Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá conversando entre amigos para poder conversar sobre salud, educación, cultura, las artes, como dice muy bien ahí la presentación. Y qué mejor que conversar con el turismo, con las cosas bonitas y bellas que tiene la provincia de Punilla. Bueno, primero me gustaría que conversáramos quiénes son los amigos, para que nos vayan viendo otra vez en las redes sociales, y nos van siguiendo ya sobre el Facebook y las redes sociales de Radio Atina, y también en el 107.1, nos están escuchando y siguiendo a través de la página web. Y contémosle a los amigos quién es David Rivero, y después quién es también Carlos Alberto, que está con nosotros acá. Muy buenas tardes a la radio audiencia y a todo lo que es la tecnología de las redes sociales, que hoy día lo que creo yo que nos demanda como región es comunicar quiénes somos, los atributos que tenemos como región, y en ese sentido creo yo que la cultura y el turismo van de la mano, y es un poco lo que nosotros con Carlos nos convoca hoy día, a hablar un poco de Punilla, a hablar sobre el desarrollo regional con respecto al turismo, a la cultura de Punilla. En el fondo nosotros, solo en nuestro corredor, está Nicanor Parra, en San Fabián, está Violeta, en San Carlos, está Los Ángeles Negros como ícono, y así muchas personas, desde Laura Busto, pasando por distintos actores como el Chacal de Nahuatoro, que son actores nacionales. Entonces, un poco contextualizar nuestra mirada o lo que hemos visto en estos años del turismo, y en el fondo me presento como un amante a mis 41 años de la cultura regional y nacional, y creo que el turismo es la base del desarrollo económico, en el fondo, más atomizado, no pensar en la gran industria, sino que seamos varios los que tengamos semillas sembradas en esta tierra fértil. Claro. Ese es un poco mi presentación. Bueno, muchas gracias. Carlos Alberto. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Ortiz, yo trabajo, yo soy guía turístico, y también soy técnico de gestión turística, recién salido del ONU, por decirlo así. Hace poco, hace un año justamente, el 26 de enero del año pasado, nosotros comenzamos con Itigüe Tour, que vendría siendo una empresa turística de autogestión, que ha estado haciendo algunas cosas en San Carlos, y la idea también es ampliarlo a toda la región, en realidad, y a cualquier parte de Chile. Claro. Por eso, también me considero un amante de la historia, de más que nada de la historia local que tenemos acá, que es mucha, es muchísima, que alguno dice, aquí no hay turismo, y yo digo, hay mucha historia, y partiendo la historia, partiendo el turismo, tiene una base histórica. Claro. Y hay que demostrarla, y en eso es lo que hemos estado trabajando todo este año, tanto como en colegios, como en público en general. Claro. Y esa es la idea de dar a conocer nuestra región, nuestra localidad, nuestra ruralidad, y también nuestra ciudadanía, que para algunos puede ser algo aburrido, pero para otros puede ser el turismo que realmente necesitamos. Por supuesto, porque la región de Ñuble es la esencia del turismo, es más de 100 hitos turísticos que tenemos, y lo que falta acá, bueno, yo he visto, he escuchado, he visto sus videos también, cómo lo sabe hacer muy bien. Nosotros queremos que, así como lo hacen en, no sé, en Argentina, o en Brasil, que te hacen hablar una piedra. Esa es. Y te la cuentan un cuento terriblemente bueno sobre el lugar, y bueno, no sé si usted sabe de la asistencia, bueno, ya hay una corporación pro Universidad de Ñuble, con carrera artística, turística y metanista para partir. Eso es una base. Bueno, los he invitado a conversar sobre este tema, porque este es la gracia de todo, porque la Universidad de Ñuble, que lleva el nombre Ñuble, qué mejor que se preocupe de la esencia que nosotros tenemos, las artes, los hijos e hijas vinculados junto a las artes acá son los elementos. Pero hoy día tenemos artistas de renombre. Y también el turismo, que es una parte muy importante, y también parte del comercio, porque la gran divisa que entra a la región es a través del turismo. ¿Qué novedades podríamos decir sobre este tema? ¿O qué les parece la idea de que se quiera crear una universidad de Ñuble para Ñuble con estas características? Carlos Alberto. Bueno, a mí, en mi rubro, que es un rubro que no es tan profesional últimamente, que cualquier persona ahí se puede ser guía, es súper importante tener una base para poder hacer este trabajo. Y también creo que eso, para eso la base es la educación. Entonces, si ustedes me dicen que ahí va a haber una universidad relacionada a eso, es una idea que debe haber nacido desde mucho antes, pero qué bueno que lo están haciendo, porque eso les da profesionalismo a esta labor que quizás a veces no es que sea mal mirada, sino que la ven como algo súper normal, pero la entrega de información o la atención de un público, ya sea en loterería, en cómo se vende un helado, por decir un ejemplo, es la base de nuestra imagen que exponemos como región o como ciudad. Entonces, cuando realizamos el tema, creo que es algo esencial para nosotros para poder llegar más lejos, creo que es la educación en la piedra base para poder hacer cualquier actividad. Entonces, creo que es una excelente idea y así debe haber sido desde mucho antes. Esa es la idea, que los que son especialistas en esa área sean profesionales y también lo tomen con esa responsabilidad y que tampoco nos miren para abajo y diciendo, no, este persona no es técnico, no es especialista, no sabe mucho. No, es especialista, su especialidad es esa y eso es lo que queremos. David, ¿qué te parece la idea de crear una unidad de señores para señores? A mí me parece que cualquier desarrollo económico que se quiera realizar en un territorio viene con esta triada que es la universidad, que son los que aplican la rigurosidad de lo que se venía haciendo, quizás por institutos técnicos, de los colegios. En el fondo yo creo que viene a validar el trabajo de la trazabilidad de profesionales que pueda entregar un territorio y qué mejor que el sello de Ñuble esté dado por las artes, esté dado por una industria tan maravillosa como es el turismo, que es una industria sin chimenea, es una industria que lo que busca es que sean los pastos más verdes, que la accesibilidad a las ciudades sean cada día más amigables, sean ciudades que tengan un compromiso con el medio ambiente y creo que un poco por ahí va la idea de vivir en regiones, porque debemos cuidar esta calidad de vida y si lo podemos cuidar con elementos que son tan nobles como la economía que se desarrolla en el territorio, pero hacerlo con esto, con lo propio, con los campos de Ñuble, con la cultura de Ñuble, con nuestra gente. Entonces en ese ámbito también un poco me presento, al igual compartimos con Carlos, soy administrador de empresas, también tuve una formación en el área de la cocina, que es mi, cuando me preguntan cuál es mi MBA, mi MBA es en arroces y paella en la Escuela de Hostelería y Turismo de Valencia, en el fondo, esa es mi maestría, y llego un poco a la cultura por mi padre, por el club social, veo ese gente que a veces está en la gente que ya tiene un poco resuelta su vida familiar o cultural, uno ve que la gente de la cultura, como que me imagino a don Carlos René Ibarcache, un señor que ha estado toda la vida, o don Alejandro Viz, o cuantos que son, yo los veía pasar y yo tenía ahí 20 años, y la verdad es que creo que la conservación de nuestras tradiciones, la conservación de nuestra identidad nos hace fuertes frente a cualquier desarrollo que podamos enfrentar como bloque, por decirlo así, como región, como lo que se logró y estoy aquí por las felicitaciones a su persona, porque estuvimos pelando el ajo en el invierno, en la escuela de 99 en ese tiempo, arriba del bus, y buscando Ñubla Región, en que todos los de la región pudiéramos entender un poco lo que, así que para mí es un gran mérito y un gran honor estar compartiendo este micrófono con ustedes. A San Carlos se le abre también un espacio y una oportunidad. Bueno, ya está diciendo lo mismo, felipemente, creo que viven ustedes, hice una dupla excelente por ustedes, ¿no? Don Roberto Fuentes, después va a San Trehuacos, saludos también para él, Don Alberto Alejandro Villegas, y Noemí Velázquez Flores también, Nelly Ose, que están recién incorporándose, lo están siguiendo y viendo nuestro programa Conversando entre amigos. Bueno, lo de la Universidad de Ñuble, para Ñuble es, por eso decimos para Ñuble, porque tiene que llevar el nombre de Ñuble, que significa río caudaloso, difícil de acceso, o río... Tengo ahí algo... Una definición nueva. Sí, efectivamente. He tratado de buscar bien información y he leído mucho donde dice río caudaloso, que el lugar por aquí no se puede pasar, etcétera, pero hablé con gente que habla mucho Mapo Bungu, y me dice que Ñuble viene de la palabra Ñuble, que quiere decir lugar de tierra prometida. O sea, algo tiene que ver en base a eso, sí, tiene mucho sentido por todos los profesores que tenemos acá, ¿cierto? Y por toda la historia que hay, entonces, también referente a eso, es importante ir sabiendo y ir descubriendo más, porque quizás podemos que más adelante tenga otro significado, quizás, pero yo quedé muy contento al saber ese resultado, porque de una tierra prometida, me hablaban de la tierra, incluso de Caicaybilut, de la conmovisión Mapuche, cuando se hunde todo, supuestamente está la tierra que va a quedar y va a quedar arriba y que va a ser la tierra prometida, entonces, eso también le da otro significado a esto, a esto que es Ñuble, que somos nosotros. La época que me imagino que fue bautizado como Ñuble, en la tierra eran todas fértiles, tremendamente fértiles, con mucho árbol nativo, con mucho, muchas aguas, cruzando los siete ríos que bajan hacia el río Itata, bueno, aquí en la zona tenemos muchos nombres de origen Mapuche, se partían las tres provincias, Punilla y Itata y Diquillín, Diquillín que significa Aguascaliente y Itata, lugar de patrereo, y el Punilla con un árbol, un árbol fundoso, creo que lo vi, un árbol fundoso de muchas sombras, algo así. Este, bueno, estábamos diciendo que las carreras turísticas tienen que ser técnicas al partir o ya con grados académicos otorgados por una universidad, ese es el sentido que estamos diciendo. Lo mismo con las carreras artísticas, todos los artistas de nuestra región, que son hoy día muchos, en San Carlos, en Burme, en Kirihue, en San Nicolás, en Yungay, en el Carmen, hay bandas pero tremendas, pero no solamente artísticas de bandas, sino que también de otras ramas. Y también en medio ambiente, en la otra patita que tiene como tres patitas ideales, pero ya me he hablado otros días de más carreras tecnológicas, y eso también suele ser muy importante. La ecología, hoy día estamos en un problema grande en medio ambiente en Yungay, claro. Y eso la base... También están trabajando en ese ámbito de la parte de conservar el medio ambiente y... De por sí, generalmente cuando partimos nuestros guiados, hablamos un poco general de Yungay, y del cuidado y de lo que se está haciendo y cómo se está trabajando en la información que tenemos. Pero nuestro trabajo, que yo personalmente hago en Yungay, es netamente histórico. Entonces, en base a eso también uno trata de, por decir, mezclar un poco este tipo de cosas, por ejemplo, la flora y fauna, entender qué árboles tenemos acá, qué árboles son importantes, nuestras aves también, eso es súper importante que la gente vaya conociendo eso, y cuando uno conoce ese tipo de cosas, tiene más deseo de conservarlo y de cuidarlo. Pero generalmente nosotros tratamos, en nuestro guiado, de hacer esa conciencia ecológica que es importante. Aquí también han estado unos amigos de San Fabián, que hacen turismo ecológico, son vestidos de una guía, una ruta, una huella, ecológica, medio ambiente, y que me gustó mucho esa idea, claro. Sí, sí, una idea que tiene eso. David, usted tiene una premisa que contarnos aquí en la Radio Latina y también todos los que nos están viendo y siguiendo. Hay un local muy importante, histórico, que tiene mucha historia, mucha tradición, ahí en la comuna de San Carlos, y que potencialmente podría servir para ser la primera casa de estudio superiores, técnico y universitario para Jungo, para la región, pensando en la descentralización, que no todo está acá en Chillán, sino que también puede estar en las cadenas provinciales. Así es, como le comentaba hace unos minutos, yo, si bien es cierto, tengo 41 años, tengo sueños de grandes, y eso un poco va con el debido respeto en estar junto a personas que uno sabe que están generando los cambios, porque finalmente lo que hacemos en el turismo, lo que hacemos en los distintos ámbitos sociales, o de desarrollo de las comunas, es porque estamos generando un cambio. Entonces, yo con mi familia abrazamos un proyecto que fue post terremoto en el 2010, donde yo tenía una propiedad que venía de la familia Labrín, que era una familia que tenía este caserón para traer a sus hijos al colegio, donde estaban las pesebereras, y esta casa, en el fondo, fue declarada inhabilitada en el terremoto en el 2010, y yo vivía en esa... tenía una segunda vivienda, pero yo vivía ahí, ahí era... de hecho, históricamente tiene toda la energía, porque ahí fue concebido mi hijo, que es lo más importante de mi vida, y nos embarcamos en este proyecto por restaurar esta arquitectura, que hoy día, en el 2020, es una casa de construcción de adobe, donde el gobierno, en el Ministerio de Vivienda, en el Departamento de Patrimonio, se determinó que quedaran todas las ciudades afectadas por el terremoto, con un 12% de fachada, para poder conservar un poco lo que estamos hablando, y que un niño pudiese pasar y mirar, así eran las casas en ese tiempo, hace 150 años atrás, entonces, este lugar da como resultado esta beta cultural que se me desarrolla por naturaleza, y por influencia de mi padre, y por muchas personas que fui conociendo, y hoy día, como usted lo dice, una primicia, a mí me gustan los desafíos, y creo que en ese desafío mi formación como chef fue dada por la escuela restaurante, donde nosotros íbamos a cocinar con monitores de alta categoría, pero finalmente los que ejecutábamos la operación, éramos alumnos de todo el mundo, que teníamos primero aprendiz en algún plato, y ya uno llegaba, no sé, después de un par de días o meses, a poder presentar su propio plato ya a la sala, como que lo estuviera haciendo cualquier chef, y de verdad que era una energía muy particular, creo, en ese modelo de aprender haciendo, que creo que uno no tiene que inventar la rueda, sino que nosotros tenemos que tener un INACAP regional, bajo un modelo que ya esté establecido, y nosotros, como bien, y aquí para redondear la idea, usted lo dijo, yo tengo toda la confianza, y se lo dije a Carlos cuando veníamos viajando, como fue todo esto, yo le dije, vamos a una reunión con un líder que abrazó una gran idea, de la cual están los letreros en la carretera, y está el Intendente Arrao, y están todos los Seremi, y todo hoy día es más fácil llegar a los servicios, así que la primera universidad se va a llamar Universidad de Llull, entonces, si podemos aportar en San Carlos con la descentralización, y aportar mayormente con algo que es algo real, decir, estas instalaciones, conozco el modelo, tenemos que acercar las ideas, y cómo se puede gestionar este sueño, y si podemos partir trabajando ahora, en este momento, hay que abrazarlo, y está toda nuestra disposición de poder tener ese espacio físico para que se realice la primera carrera de Ñuble, con una orientación gastronómica, que es donde creo que nuestra tierra nos entrega más que estos próceres, y a estas distinguidas personas de nuestro país, finalmente, porque son personas distinguidas mundialmente, porque uno, una vez lograr ser distinguido en el barrio es difícil, pero ser distinguido mundialmente, creo que, como lo comentaba Carlos hace un momento, esto para mí es una gran herencia, una gran herencia que la tienen distintas comunas, y estas comunas tienen que actuar en conjunto, porque el que dejó la herencia dice que tiene que estar articulado, y ese articulado se llama Ñuble, y todas estas comunas que están tienen que salir adelante en conjunto, y si es por nuestro propio manán, por decirlo, que es nuestra cultura, que es lo que nos brota naturalmente frente a otras regiones del país, creo que todo lo que vaya en esa línea va a ser beneficioso desde hoy y hacia adelante. Bueno, ya me lo había anunciado su amiga Soraya, que la conoce mucho, está de San Carlos, que estuvo aquí muchas veces en el programa también, hablando de lo mismo. Bueno, la primera reunión que vamos a tener con el subsecretario de Educación Superior, que está hoy día operando en el país, tenemos una reunión pendiente con él, porque ya se habló con la ministra, nos dio Luz Verde, y eso significa que vamos a seguir trabajando con la persona indicada, que es el director nacional, el subsecretario también que se llama ahora, de la educación superior, y tenemos que presentarle el lugar. Pero, Carlos, usted hacía una presentación muy bonita del lugar histórico ahí, que es lo que se hacía, el video está, el video en YouTube está, cuéntenos un poquito sobre la casa, porque vimos la imagen, las escaleras de madera nativa, madera antigua, tiene muchos años esta obra. Bueno, ese, bueno, ese, que ojalá en algún momento sea hasta monumento, ¿cierto? Monumento, claro. Por la historia que tiene, la trascendencia que tiene para San Carlos. Fuimos descubriendo varias cosas también, nos entrevistamos con una persona que trabajó muchos años también ahí. Claro, fue en la milichadón. Efectivamente, y nos fue contando también secretillos que estaban medio ocultos, pero es un lugar que tiene una historia fascinante, el hecho de cómo funcionaban las máquinas, ya uno ya empieza a imaginarse cómo era todo, y de la forma que se trabajaba también antiguamente. El hecho de que todavía esté en pie, creo que es algo que no cualquier edificio, acá incluso, lo puedo decir, de Chile, lo puede ostentar. Entonces, claro, como bien usted decía, esas escaleras que eran, que es madera que todavía funciona, de estos troncos que tenemos, que de madera muy dura que todavía está, entonces antes hacían las cosas para que duraran. Y ha resistido todos los terremotos que hemos tenido. Y no lo hacía con la tecnología que hay ahora, porque la maquinaria no era lo mismo que la mano, era con la suela. Efectivamente, era todo manual. 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 Y todavía está en pie. Entonces, si es utilizado para algo educacional, yo creo que tiene triple, cuádruple sentido, y que se tiene que rescatar un lugar así, y también dar a conocer la historia de lo que pasó ahí también. No es una idea para David, o usted y todos los amigos de San Carlos y de la región, una idea descabellada, porque en Chile se ha invertido mucha plata en restauración de muchas obras, de puentes, caminos, iglesias, por ejemplo. Ustedes tienen todas sus historias de 200, tres historias como la aquí de San Juan de Dios. Estaba pensando en eso. Pero yo creo que el Estado no es un gasto, es una inversión en la recuperación de un bien tan histórico, y tan bonito y tan bello como fue ese molino que otorgó y alimentó a mucha gente. No olvidemos que Ñuble, todo, era la, ¿cómo le llamaban? La, del cereal, de la productora. El granero. Del granero para California, Estados Unidos. Desde aquí exportábamos a través del puerto de Huichupureo, se llevaban los cereales, los graneros, los granos a Estados Unidos. David, ¿dónde está ubicada? Para que le indicamos también a nuestros amigos que nos están siguiendo, viendo, vamos a charlar de saludar a Diana López, que nos está viendo también acá, Don Jaime Gusto, Margarita Zapata, Coca, Faría Vila de Córdoba, nos está siguiendo. Olga Martínez, nos está viendo. Telma, Guzmán, consejala acá de Buñez, también nos está siguiendo. Así que un gran saludo, Don Jaime Gusto de Trehuaco también, María Angélica Ramírez, también todo el mundo, de Dios que ya lo decíamos, nos están siguiendo y viendo nuestro programa. ¿Dónde está ubicada la casa? En las calles, la... Mire, aquí hay dos temas que estamos compartiendo. Uno que nos estamos adelantando un poco y es la belleza de lo que es el Molino San Carlos, que es un museo que... Ese es el final de lo que hoy día nosotros abrazamos y tenemos la disposición de poder hacerlo como es la casona de Violeta, donde le digo yo que este es el lugar que yo tengo para poder generar esta primera carrera, que sería una carrera de gastronomía, bajo, como digo, los estándares nacionales, que requiere una carrera de esta envergadura. Estamos albergando un hotel en el mismo lugar, entonces perfectamente podríamos tener una carrera que fuese de la mano de la gastronomía y de la hotelería que muchas veces en el desarrollo de un territorio es fundamental, porque finalmente las historias las encuentra bonito uno, pero uno lo que tiene que tener es el confort para que esas personas que no conocían esa historia se interesen por venir a descubrirla y por venir a disfrutarla. Entonces, en el turismo lo que es el servicio, lo que es la hospitalidad, es lo fundamental que se debe cimentar en un territorio para poder hacer un quiebre, como decir, cómo complementamos la agricultura y los servicios de toda la vida con algo tan noble como es el turismo. Carlos, en el fondo, ha tenido la oportunidad de viajar y en nuestras conversaciones hablar de lo que es el desarrollo de San Pedro Atacama o lugares que tienen una belleza diferente, una belleza que es de un interés especial. No es un destino de mar, un destino en el fondo, es algo que la gente que va a descubrir va a venir a descubrir algo distinto y en eso yo creo que Carlos es fundamental porque es el que está haciendo la pega. Quizás en otro momento estuve ahí en la trinchera de llevar a los turistas, de esperar la micro ahí en el bypass de la llanza para poder llevarlo a la viña Rasuri. Hoy día sigo haciendo turismo en lo personal con mi restaurante con Casona Violeta y tenemos varios proyectos, pero aquí el hombre del desarrollo turístico que el que nos va a demandar es Carlito. Bueno, ya lo estaban diciendo ayer, la secretaria de Macarena Gutiérrez, los cuentas brillantes, lo estaba viendo y me gusta mucho, ya en Mendoza también lo está viendo, Carmen Gloria para la vecino, y todos nos dicen que el turismo aquí es esencial de la buena venta que se debe tener porque es una idea que hay que vender y hacer que las personas que vienen desde afuera lo comenten, lo promuevan y lo recomiendan. Y lo conozcan, lo conozcan, claro. Así como usted es tan moderno, porque me parece extraordinario y voy a contar un poco la historia de lo que está ocurriendo en este momento. Yo esta inquietud la venía abrazando hace algún tiempo, quería llamarlo para que tuviese mayor sentido lo que venía desarrollando y me comuniqué con Don Erex para plantearle esta posibilidad. Quedamos el miércoles que pasó que nos íbamos a reunir en San Carlos y hablamos ahora el domingo, le refresqué en el fondo esta semana porque finalmente la idea es que empujarla, hay que estar ahí pendiente y poder transformarla. Entonces a mí me gustaría un poquito como esta es la reunión de los dos con donde está Carlos. Y más encima la estamos haciendo al mundo entero, nos está viendo, así que un compromiso del turismo, del líder natural de Ñuble, de la región y de la Universidad de Ñuble y de un servidor, por decirlo bonito, pero un empresario que construido espacios para lo que a mí me gusta, en el fondo mi restaurante, mi centro de evento y ahora complementándolo con el hotel, es un lugar donde yo lo disfruto, yo me dedico a hacer harina y hacer arroz porque mi familia lo hizo hace 80 años, pero si podemos hacer que este proyecto funcione en manos de gente que está investigando todos los días porque usted se está nutriendo, ya tiene la línea trazada para el 2020 de reunión, entonces me gustaría un poco yo hacer el insumo y que usted nos contara en qué va este proceso regional, cómo están constituidos. Y de partida, bueno, están invitados y lo hacemos al aire también a ser parte de la corporación, nosotros nos reunimos una vez al mes y estamos entregando mucho insumo, este año hay la idea de entregar carreras técnicas en distintos servicios con personas profesionales y lo hacen en base como corporación, como corporación, ya vamos a tratar servicio, tenemos miembro de esta corporación, un amigo de Colombia que ahora está afuera con un grupo grande de turistas, pero él también está trayendo turistas a nuestra región y él es especialista en hotelería, atención al cliente, porque una de las cosas que tienen más importante los que atienden los hoteles en Centroamérica y en el Caribe es la gentileza, la alegría con la sonrisa que te atiende y los brasileños y los cubanos, por ejemplo, que te hablan tres, cuatro idiomas a los distintos turistas y te explican las cosas también que te hacen hacer muy atractiva la visita. Y eso es lo que Chile no puede hacer, nosotros lo podemos hacer y acá en Uble es posible hacerlo, pero a eso tiene que estar esta casa de estudio que tiene que tener las puertas abiertas a la ciudadanía, a la gente, a la formación, como ya hemos venido a decirte, Carlos, el tema de la formación. ¿Quién acá lo tiene? Lo que debemos nosotros robarle la idea ni tampoco sobrepasarlo, sino que se pueden hacer alianzas, alianzas con Santo Tomás, alianzas con otras universidades y si un instituto lo entrega, después ellos se profesionan y entonces que lograrán el gozo. ¿Sube yo? Por supuesto. ¿Le parece bien esa idea? Por supuesto, sí. Creo que la unión y esta convergencia que pueda haber entre varias, ya sea casas de estudio, etcétera, así funciona el turismo. Así funciona. Y también lo estamos haciendo y lo que queremos hacer ahora, como ya he sabido, se quiere abrir un paso internacional pronto por acá. Y también ahí se va a abrir un solo económico para toda la comuna de Ñuble, para toda la región de Ñuble, importantísimo, ya sea San Fabián, San Carlos, Covquecura, Chillán, la gente, al abrir ese paso, creemos que va a ser una entrada importante de divisas y es donde nosotros tenemos que estar preparados para eso también. Ya sea, como bien lo decía, en la atención en el cliente, en la información en general. Por eso, en la empresa que nosotros fuimos creando que es Itiwe Tour, que viene en nombre de San Carlos de Itiwe, queremos dar a conocer la historia de todos los lugares posibles y por eso nos centramos en el turismo cultural, por decirlo así, o patrimonial, ¿cierto? Claro. Y esa es parte de nuestra, quizás, de lo que queremos entregar también de forma para poder hacer que toda esta región, el polo turístico, el polo económico que se abra, sea importante y que traemos todo, obviamente, aquí. Por eso, trabajar en conjunto creo que es lo principal porque debemos hacer como entidad, como persona, como región, como ciudad, como localidad, como en general, como cualquier entidad. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces, en esta experiencia que he vivido varias veces pero en la que hice hace poco de cruzar la cordillera fue también un poco afiatar un poco esos lazos con la gente allá y entender qué es lo que quieren ellos cuando vengan por acá. Y entendí que lo que quieren ellos es lógico, es mar. Es mar. Es mar. Y los productos marítimos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque a ellos les sale 1500 kilómetros para llegar a sus costas. Desde las ovejas estamos hablando, Malarwe también, Andacoyo, todas esas comunas que están... Chosmalar. Chosmalar cercana a la... Efectivamente. Todo eso ha venido como un embudo que pasarían por este lugar para utilizar los servicios de San Fabián, de San Carlos, de Chillán, de Obquecura principalmente. Entonces, hay que trabajar en conjunto y quedar a conocer. Hay que especializar a las personas, obviamente, cada vez más profesionalizar el tema para que esto sea un beneficio para todos. No, buenísimo. El paso fronterizo de las ovejas hace muchos años que se viene a trabajar en eso. Mucho. A lo menos unos 20 años o 15 años atrás hemos hecho muchas reuniones con los intendentes que le llaman allá, con los alcaldes, con los alcaldes de acá del Punilla fundamentalmente, que han estado San Carlos, de Coyhueco, de Niquén, de San Fabián y San Nicolás. Y ahora, el paso fronterizo ya está avanzado a las municipalidades de San Carlos, Niquén y San Fabián. Avanzarlo con las máquinas muy cercanas. Vaya hermoso el día que llega, ¿no? Estamos en el hito. En el hito prácticamente. Está muy bonito eso ahí. El recorrido que hicimos a caballo fue de tres horas. De tres horas. Nosotros paramos 17 horas en la corte. La primera es que también. Porque salimos de los robles. De los robles. La primera era por un otro lado, por salir de los robles. Y ahora el paso se llama Minas Ñuble. Minas Ñuble, claro. Que son las provincias que de cada lado, en este caso, recalcamos. Exactamente. Y de ahí son 40 kilómetros para llegar a el lugar que terminamos de andar a caballo. Son 40 kilómetros para llegar al sector de la oveja. Que tiene 2.500 habitantes. Claro, sí. Poco. Y todos viven de la crianza de ganado esa del ovino. Y tienen también muchas cosas que nosotros todavía acá como que no tenemos. bastante adelantado ese pueblito. Hay algo que me llamó mucho la atención y que ustedes decían al principio. Que las personas de una piedra pueden sacar algo. Sí, pues. Hay algo que tienen un hito que está marcado con madera, súper normal. pero los 14 de enero hacen una representación. Y la representación de la historia netamente chilena. Porque ahí fueron donde mataron a los pincheiros. Pincheiros, claro. Efectivamente. Entonces, hacen una representación y cuentan la historia, parte de la historia de Chile que Manuel Burnes mandó a hacer este ejercito solamente para matarlo y eso lo celebran allá. Y hacen un evento gigantesco. Y nosotros que tenemos digamos donde nace todo esto no lo hacemos tanto. Entonces, por eso tenemos algo que envidiarles también a ellos quizás el atreverse y quizás que creo que por eso también estamos acá. Por atrevernos. Creo que varios nos hemos atrevido sobre todo David que viene hace años trabajando en turismo usted que viene también con el cuento de miro de región. Nos hemos atrevido y hemos marcado la diferencia. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer todos. Todos. Sin excepción para que crezca nuestra región, nuestra comuna, en este caso San Carlos y todo en realidad. Porque insisto volver al tema de decir que trabajando en conjunto podemos llegar muy lejos, 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 incluso Argentina. Claro, por esta ocasión Evelyn Macarena Gutiérrez Caro, le mando muchos saludos que están haciendo un trabajo con Carlos el turismo rural. Efectivamente. Eso es muy importante y también un camino a Trapiche. Efectivamente. Con él vamos a descubrir un poco más de la historia de Laura Busto que he mencionado antes de ahí. sobre dónde vivió. Entonces, Quimpeo es un lugar que ahora cambió de nombre pero es muy cerca de ese lugar y ella llegó de Santiago y está tratando también de rescatar esta historia y yo creo que es una idea genial. lo rural de repente como lo decía también al principio que para algunos puede ser cotidianidad para otros es turismo. Gente de Santiago es capaz de cancelar mucho dinero por vivir esa experiencia de vivir de cómo sacar cómo cosechar vino del cuento de la uva o la cocina o la cocina efectivamente el cercano san carlino que también tiene mucho 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 que mostrar la fiesta muy grande que tienen ahí en Andacoyo es no perdón acá en la sueja el 20 de enero justamente una cabalgata eso es lo que fuimos a ver eso es lo que fuimos a analizar y descubrir que incluso la estatua de San Sebastián que hay allá fue traída desde Jumbert fue llevada hasta allá y fue a caballo fue una historia también eso se puede hacer turismo rural también en cabalgatas por supuesto o en bueno hoy día animalistas también igual hay que cuidarse un poquito que dicen que el machato animal de llevar la gordilla pues que cuando subimos también el caballito se cansa sí también claro hay claro hay que irlo lento lento dejarlo descansar alimentarlo bien pero las personas que iban los cuidaban mucho sí pero como como le decía que nosotros demoramos tres horas entonces no es tan nosotros demoramos mucho porque tenemos que descansar toda una noche exacto la primera vez que fue oiga que bueno esta conversación tan interesante al aire tomando San Carlos y la región prácticamente la provincia también de Estudilla tienen mucho mucho que mostrarle al mundo lo mismo que dicen los amigos en Bahía de Tata en Bahía de Tata tiene muchos lugares históricos hay muchas rutas que hacía O'Higgins por acá muchas rutas en Burles tienen una cabalgata en septiembre se llama la ruta de O'Higgins y los hacen vestidos como un resultado de esa época con O'Higgins pero también ahí en en Tuna tienen muchas visitas que O'Higgins también hizo por ese lugar no y tuve una grata sorpresa en el en el invierno no recuerdo bien el mes que fue pero un grupo de adultos mayores se adjudicaron un proyecto de recreación y en San Carlos nosotros tenemos la batalla de San Carlos que es una una gran batalla que ocurrió en nuestro país y fue en Punilla en en San Carlos y vino un equipo de de teatro de Santiago en los cuales trajeron un camión un bus con todos los elementos para poder hacer esta esta recreación y y fue una tarde maravillosa porque interactuamos también los que los que acompañamos o ayudamos de alguna forma que se realizara este este evento y a mí me tocó eh cabalgando en la en la guerra en el fondo en la recreación de entonces yo como bien lo comentaban ustedes y y he tenido la experiencia de de poder atesorarlo viviendo fuera de fuera de Chile porque en el fondo yo creo que España marcó un antes y un después en el desarrollo gastronómico ellos en el fondo son como nosotros en el sentido que son lugares que están acompañando las urbes pero que que no han perdido su identidad y y un poco esto mismo cuando escuchaba sobre el animalismo o son son cosas que uno las tiene que poner en valor hoy día para poder cuidar nuestros recursos para poder pero también hay que hay que hacer estas cabalgatas porque finalmente los caballos están preparados para para ser montados y y en el fondo a veces lo que uno cree que está atrofiando lo lo está dañando lo está atrofiando porque los caballos tienen que entonces yo creo que que mucho de esta región es trabajar su identidad trabajar el mostrar simplemente cómo funcionamos a diario que un agricultor que hace fruta y existe el turismo agrícola porque está muy organizado en el mundo puede venir a ver cómo se hace en la cereza del valle de Itata de 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 la zona del valle de Itihue como llamamos nosotros en el sector de Cunilla que son grandes productores de lo que está haciendo hoy día el sello de Chile en el mundo la fruta chilena como lo hizo la uva hoy día nosotros estamos en el año nuevo chino y y las cerezas que se comen en cajas pequeñitas son mayormente de nuestra zona porque la calidad de la fruta va cambiando de acuerdo a la a la a la calidad climática y nuestra zona hoy día se está entonces cuando hablamos de cultura cuando hablamos de educación hoy día siento que estamos siendo transformadores de muchas cosas siendo transformadores con las historias y con generar servicios en el turismo estamos procesando fruta está y para eso necesitamos tener gente que entienda esta realidad exactamente estamos hablando de este territorio entonces estamos hablando de que quizás mundialmente la fruta se hace de una forma pero aquí la fruta se hace de otra forma y por eso que está siendo rentable para los empresarios agrícolas rentable para los huertos de las familias que orgánicamente están organizadas y cada huerto de frambuesa o trabaja independiente pero se entrega un poder comprador y este poder comprador lo comercializa entonces creo que la universidad es lo que le va a dar ese cambio de giro a la región de Ñuble de decir claro tenemos una demanda que nos quedamos muchas veces pegados en cómo se articula y cómo Ñuble región llegó a ser o cuál es el costo pero ese costo ya lo asumimos ya hoy día la región de Ñuble es una región pujante lo dicen los recursos que se abalancan para la región fueron años duros y en eso felicitar a Martina Rau creo yo y al equipo que han sacado desde antes pero hoy día es fundamental decir oye cuánta plata fue la que tenía destinada a la región de Ñuble cuánto es lo que tenemos destinado hoy día al desarrollo entonces ahí es donde está el desafío creo yo hoy a la mañana tuve un programa radial el director de Sudere está hablando de 3.5 más que lo que éramos provincia y el día que somos región entonces obviamente que se acaba de nombrar un nuevo director de turismo en la región así es que hay que conversar con él hay que hacer actividades fortular a proyectos con ellos hay que buscar o sea el buen buscador es el que encuentra y lo bueno que está sumando cada día porque yo leía en la designación por alto alta dirección pública de la nueva directora de la región de Ñuble en turismo y ella viene con una visión en la cual fue parte del equipo de energía de la región de Ñuble en el fondo tiene una mirada medioambiental muy desarrollada trabajó en la SOI entonces creo que esto es lo que va haciendo el recambio tener autoridades que entiendan un poco más porque yo soy usuario de Corfo de Cercotec de herramientas que son fundamentales en el desarrollo de un territorio y eso era difícil las autoridades yo creo que hacían bien su pega pero eran las autoridades de Concepción entonces uno al hablar de San Carlos llegar a a hablar con un Seremi de Obras Públicas en arte cuando conversaba Cristóbal Jardúa que es un san carlino que tiene un desarrollo de aquella región hoy día hablábamos de que se pavimentaban 25 kilómetros anuales ese era lo que estaba llevando la región y este año 2019 llegamos a 100 kilómetros pavimentados y se compraron máquinas propias para hacer asfalto así que ese recorrido que hablaban ustedes entre San Carlos y la costa todos estos lugares es una realidad que va a estar pavimentado de aquí al próximo año por Torosilla vamos a tener nosotros un corredor desde Argentina pasando con la plaza de San Carlos y vamos a salir a Quirigüe el próximo año entonces como van avanzando las cosas uno tiene que estar al día tiene que estar al día de poder decir a ver hay un gallo en San Carlos que tiene una instalación subutilizada que un restaurante que más encima es de fines del 1800 bonito no no podemos dejar pasar la oportunidad y veamos cómo creamos esta escuela porque yo don Eriks tengo la convicción que la triada público universidad privada es el desarrollo sostenido de un territorio entonces si nosotros hoy día que me da fuerza y compromiso estar en la audiencia a decir Casona Violeta está dispuesta este proyecto y tiene que visitarlo con la con la corporación nosotros creo que ya tenemos el compromiso de subarnos como miembros de esta corporación y si esta carrera la tenemos que colocar en el 2021 en el mercado o si somos más ambiciosos y vamos a partir el segundo semestre del 2020 yo creo que hoy día las cosas hay que hacerlas con el debido respeto y la debida estructura que tiene pero hay que atreverse no tenemos por qué pensar que la Universidad de Concepción la Universidad de Concepción tiene que no conozco la historia pero tiene que haber sido gente de 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 la región imagínese y que está cumpliendo 100 años hoy día entonces si hoy día partimos sentando las bases que yo creo que sin saber mucho nosotros de la corporación es un desarrollo en base a los recursos que tiene Ñuble porque yo ingeniero electrónico fantástico tenerlos pero si hay un lugar en Massachusetts donde han trabajado durante 120 años la tecnología ¿para qué nos vamos a ir? complementemos en el fondo veamos y nuestro recurso es el recurso natural es el recurso de nuestra agricultura porque en Ñuble tenemos la subdivisión agrícola más grande de Chile en el sentido que hay familias que en el fondo no se han doblegado a esta a esta empresa agrícola sino que ellos visionan que con sus huertos con los cereales que tienen haberse ido reinventando generación en generación hay empresarios o agricultores que tienen cinco hectáreas y con esas cinco hectáreas estudian sus hijos y siguen viviendo los papás que ya son abuelos y los hijos que tienen estudios están comprando parcelas para poder venir acá entonces finalmente lo que nosotros tenemos que generar este recurso natural ver cómo buscamos el insumo para que sea propio para que sean nuestros propios profesionales gente que que disfruta de vivir en esta zona porque realmente para la gente que no nos conoce y nos ve por Facebook o nos escucha por este es un lugar bendito es un lugar donde partiendo por su tierra y después como lo comentábamos nuestro vecino es Pablo Neruda en Parral pero en Ñuble nació Violeta nació Nicanor nació Los Ángeles Negros nació Prat en Ningüe en Chillán nos desbordamos con Colvin Brunet Rojas Víctor Jara como ahora Arturo Merino Benita en el fondo aquí hay un desborde de sabiduría de sabiduría popular y de sabiduría adopta porque en el fondo me gustaría compartirlo un poco más adelante yo tuve la oportunidad de disfrutar de compartir de una amistad que se fue ahora hace dos años Don Nicanor Parra que también lo tuvimos ahí en el de cómo nos podía poner la mosca para pañuelos pero tanta inspiración en el fondo yo creo que ellos son los que nos permitieron ser Ñuble Región entonces hoy día hay que empujar esto hay que tener esa visión de Don Nicanor hay que tener una visión de una persona que tenía 103 años y que se declaraba ecologista hace 83 entonces no hay que hablar de eso oiga David y Carlos aquí está la señorita Evelyn Macarena Gutiérrez que dice que 4,7 kilómetros en la gestión del CDM y Cristóbal Jardúa se van a hacer el camino a Trapiche a Trapiche claro entonces cómo no cómo no nos felicita oiga podríamos invitarlo un día que venga acá a la radio para que esté con nosotros nos cuente su experiencia dice que estuvo viviendo en Autopagasta y después se vino a volvió para acá a su tierra que mejor volver a su tierra eso fue así que saludo Evelyn vamos a invitarla que venga un día porque si aquí 4 personas pueden estar presentes en estos metrófonos amigos de Radio Atina 107.1 y hoy día estamos conversando muy entretenido y ya vamos a llevar una hora y no le hemos dado cuenta que el tiempo ha pasado por nada vamos a seguir conversando sobre temas turísticos eso aquí la radio yo en este caso le he dado simple el toque a la educación hoy día no hemos hablado mucho de educación pero hemos hablado del turismo las capacidades virtuales o virtudes que muchos niubrensinos que son gigantescas ya muy bien lo decía David que hay que mucho talento en la región hay mucho talento no solamente en el pasado sino que presente en la escuela artística de Chillana hay mucho talento y en todas las comunas uno lo ve a mí también para contextualizar un poco el tema del desarrollo yo presido una corporación que se llama Valle de Itigüe que es una corporación que lleva muchos años llevamos alrededor de 10 años en el tema cultural y nuestros tres grandes ejes son lo productivo que es lo que nos mueve a levantarnos en la mañana y yo pongo el ejemplo básico de una familia que tiene un problema y tiene que salir adelante si tiene 500 personas en la plaza de San Carlos le puede vender 500 empanadas y se pueden vender 500 almuerzos y hay 500 baños que ocupar durante el día y 500 motes con huesillo que hay que para poder pasar el sol entonces finalmente esta economía que se genera con el turismo es súper potente porque llega a personas que no se habían imaginado ser empresarios y se dan se dan cuenta y se ven envueltos así como la la señora que hace las plateadas y que son muy famosas ella partió con un negocio pequeñito donde se hacían las plateadas tradicionalmente en el horno como se le había enseñado su familia la procedería de San Carlos San Nicolás la que se llama La Mano justamente ese matrimonio ese matrimonio y que han ido armando y hoy día lo ve uno lo que agranda en el estacionamiento porque hay que parar más camiones hay que a Malargue se hicieron muy famosos con sus comidas en Malargue cuando fuimos a ver una excursión muy buena yo creo que es bueno también hablar ahora el 7 6, 7, 8 y 9 está la fiesta de la hermandad que se hace arriba en la comuna San Clemente o la comuna de Malargue se entra por Linares en el paso y ahí ese paso es muy muy bonito con Terizo y se hace una tremenda fiesta esos días y ahí sí que se ve mucho turismo así que podrían armarse ir por supuesto para ir a esos días lo más bueno es el día sábado y domingo sábado todo el día sábado toda la noche y la madrugada del domingo y empieza a terminar el mediodía el domingo termina porque cada cual se regrese si lo bueno creo yo que tenemos y eso es lo que he ido entendiendo cada día más que la perseverancia es la madre de que esa idea se transforme en una realidad los ñublecinos somos porfiados entonces yo creo que ese insumo es muy valorado hoy día en el mercado donde todo es más bien plano que nos dejamos llevar con todo esto que hemos podido vivir con este estallido social de que lo escuchaba el otro día en un expositor de turismo que hizo Cercotec que está generando redes que es una tremenda herramienta para la región para desarrollar el turismo y nos hablaba un poco de esta posición zombie que andamos en la sociedad con toda la información que nos llegue y finalmente yo creo que los ñublecinos tenemos eso que nos gusta venir a Chillán y sabemos lo que queremos de Chillán viajamos los que podemos y conocemos otra realidad pero volvemos aquí porque nos gusta la calidad del aire nos gusta que uno quiere hacer un trámite y yo ando en mi bicicleta en San Carlos y me demoro cinco minutos en llegar de mi oficina al banco y que vaya caminando y si voy en bicicleta me demoro dos y si tengo que venir a Chillán me estaciono en el centro y entonces yo creo que esta unión que le comentaba de lo productivo con respecto a esta corporación está unido a lo que son como identidad y como diferencial nuestros personajes que hablábamos anteriormente pero el gran motor de que este territorio se pueda ser conocido y pueda ser en el fondo un polo de desarrollo desde la educación desde la exportación desde lo es el turismo el turismo es el que nos va a mover y nos va a hacer que seamos reconocidos en el fondo en el mundo porque finalmente si lo trazamos en una cereza tiene que llegar un comprador de cereza a San Carlos tiene que hospedarse en un hotel tiene que almorzar en un restaurante para poder ir en la tarde a conocer el huerto después tiene que dormir porque al otro día tiene una reunión con otro empresario porque no va a viajar de Dubái a Chile solamente para entrevistarse con uno porque en la iguana están viniendo mucho acá de Taipei fue un orgullo ver allá en el supermercado las manzanas que tienen la banderita chilena las peras había muchas ciruelas muchas frutas chilenas de la casa de la zona que tenían la banderita chilena los vinos también bueno los vinos son muy caros los vinos así allá sí 25, 30, 1 con la botellita bueno y sin ir más lejos con el vino también nosotros como empresa quisimos potenciar esa zona de San Carlos que es el secano que está geográficamente dentro de Valle de Itata pero políticamente está fuera y lamentable no entra dentro en todos los beneficios que quizás podrían postular y que es lo que hicimos nosotros quisimos llevar también un poco esa cultura del vino a la gente de San Carlos y demostrarles que en San Carlos también hay vino y nosotros efectivamente hicimos el año pasado un experimento que este año nos vamos a repetir que va a ser netamente el cuento del tour del vino con lo mismo que quizás que se hace por allá por Itata nosotros lo vamos a repetir acá y tuvimos bastante éxito y lo que pasó también ahí volver a hablar del conjunto de personas fue que invitamos a varios artesanos a que fueran a exponer su trabajo ahí y lo cual lo contento que nos fuimos porque vendieron todo entonces ¿qué pasó con eso? sirvió nuestra como bien decía David al principio que necesitamos para vender a 500 personas efectivamente todos los servicios y eso nosotros lo hicimos allá y resultó excelente entonces lo vamos a repetir al igual que el tour del cementerio que también tuvimos varios disidentes al principio entendiendo el lado religioso que algunos decían que vamos a molestar a sus deudas etc y al contrario los que fueron se dieron cuenta que lo que hicimos es netamente rescatar la historia y rescatar a personajes hay mucha historia en todos en el cementerio pero hay personajes que están enterrados ahí que quizás la gente no los conocía ejemplo claro nosotros representamos al Chacal de Navarotero los más conocidos ¿cierto? representamos a un combatiente de la guerra del pacífico contar la historia que relaciona mucho a Ñuble mucho a Ñuble con la guerra del pacífico porque fueron muchos yo en sí no la guerra del pacífico efectivamente incluso ahí Don Benjamín en sus libros pone los leones de Ñuble que eran muchos algunos hablan de 6.000 que fueron desde acá porque aguantaban más el frío eran más valientes eran más agallados y conojota y conojota el desierto no se le hizo efectivamente uno se hizo un estudio que era porque se alimentaban con lenteja y poroto y con cereales y eso y la harina tostada la harina tostada hasta el día de hoy hasta el día de hoy y bueno tenemos a ellos tenemos a las Caracolitos que son una de las cantoras populares digamos de tonadas que tienen más grabaciones en Chile y que nacieron en San Carlos o San Carlina algunos dicen también se llamaron las Chillanejas pero tenían participaban con otra persona que era de Chile que era una prima de ella incluso pero ellas nacieron en San Carlina y una está enterrada ahí la otra está enterrada en Linares y también nos revivimos la historia que tuvo harto disidencia también del cuatrer el último cuatrer del siglo XX que era el águila el águila entonces es una historia de un cuatrero que mató a dos carabineros fue el año 74 estamos en Lina dictadura entonces fue bastante comentado y reconocía la historia y todo eso no solo lo representamos con actores o sea hay trabajo hay mucho cuésteme con ustedes trabajan más personas que están asociadas a su identidad hay un staff de actores en los cuales nuestra idea primero es descubrir el personaje investigamos mucho sobre el personaje en marzo disculpe hacer un programa dedicado solo a estos momentos históricos si por supuesto a todo lo que está comentando lo que estamos haciendo que bueno y con ese tenemos un productor general que es Francisco Landaeta que incluso hoy día se presenta a las nueve en el teatro de la calle Chilean a los que quieren ir el festín creo que se llama la obra él trabaja con nosotros y él tiene sus actores y donde como les decía primero hacemos una investigación entrevistamos a personas entrevistamos a gente entrevistamos a todo el mundo y después hacemos un libreto que tiene que ver con la historia y en base al libro y entrevistas que hacemos y ahí hacemos la representación y que no es tan solo en el cementerio hacemos eso pero hacemos otra en otros lugares también hemos trabajado en historia y la mezclamos con turismo por eso de ahí nació Itigüetur 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 es una definición muy parecida a la ditata con los pastos sí Itigüe efectivamente es la flor del quintrano entonces de ahí donde viene la historia por ejemplo de la quintrana ¿por qué? porque ese fruto esa flor es roja y la quintrana era pelirroja entonces de ahí viene el sobrenombre de ella y Itigüe Itigüe era la tribu que vivía en San Carlos que era una de agricultores mapuches digamos agricultores pero súper pacíficos por eso no tienen tanta relevancia como no como los chiquillanes ¿cierto? los quinchamalí que también tuvieron y los perquilauquanes que eran los más cercanos entonces por eso ahora actualmente se llama San Carlos de Itigüe que viene de ahí y de ahí nosotros sacamos el nombre y quisimos hacerlo como Itigüetur es un billorrio que está en la comuna de San Nicolás y San Carlos exacto ahí estaba ahí estaba que era una linda estación de tren ahora el tren ya no se detiene ahí pasa largo exacto que bueno así estamos trabajando de esa forma el turismo patrimonial allá ¿por qué? porque nos dimos cuenta que así como así hacer un tour no iba a ser tan llamativo quizás para la persona de allá entonces lo que hicimos es tratar de acercarlo a la gente de qué forma de eso con actuaciones con recreaciones y que obviamente aparte de la historia le vamos poniendo un poco de suspenso por las actuaciones por todo eso de esa forma nació y hasta el día de hoy yo creo que ahora en febrero vamos a hacer lo cual obviamente le vamos a avisar para que asista para que pueda pueda conocer nuestro trabajo que es en el cementerio en este caso una mezcla de Violeta Parra con el cementerio o sea del museo hay un transporte ahí que importante también que lo conozca que bueno y empezamos dando término al programa pero la amiga la dice no fue a contactar el teléfono no sabemos si está golpeando está golpeando pero si se va a entrar a la gente por favor bueno estamos aquí conversando entre amigos vamos a saludar a la gran directora de la orquesta Carmen Meya que nos está observando Sandra todos los que están viendo Don Roberto el proyecto Taiwe puede ser de de Chillán o de 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 San Carlos que nos están siguiendo en las redes sociales y viendo nuestro programa ahí ya llegó el amigo David que está por ahí en el centro de contactos telefónico estamos comprando una revista de qué se trata la revista esa que no esta revista suya es de Chillán Viejo ah de Chillán Viejo de la comuna ah ya pensaba que era ya del Litigüe no de la comuna bueno yo creo primero que todo agradecer la invitación de de usted Don Eriks de la disposición de la juventud que digo yo que que en el fondo uno uno tiene un activo grande de que es la vitalidad yo yo creo que la juventud mi papá siempre me lo decía hay que hacer cosas ahora que que uno tiene la energía para poder realizarla porque desafíos como el que se planteó en su momento para yo Newble Región es un desafío importante transmitírselo a la juventud porque ustedes finalmente hicieron un un trabajo silencioso que que después y al final se generó la efervescencia y la marca Newble Región pero pero ese trabajo esa constancia es la que yo creo que le puede entregar la universidad de Newble en el fondo sentar base porque a veces uno dice oye hay que partir con con el colegio que es el engranaje yo tuve la suerte de entrevistarme hace poquito y lo conversamos con Carlos con la directora del liceo politécnico de San Carlos que es un una institución que es ícono en nuestra ciudad en el Punilla y y ella está súper abierta que se desarrolle este encadenamiento es decir ¿por qué no pensar que los alumnos de este año ya pudieran hacer una maestría en en esta universidad de Newble en la carrera de de gastronomía y y generar un módulo ya hay trabajo avanzado y antes mucha gente trabajaba aislado pero no se no se podía unir o era difícil hoy día la tecnología las redes hacen de que hay un libro que es un libro del rescate agroalimentario de la región del Bío Bío que ya está hecho por generaciones que cada receta tenía que tener cinco generaciones que hay chefs que las ponen en valor no en Chile sino que en el mundo tenemos un chef chillanejo que trabajó ahora hace muy poquito en Inacap que está trabajando en Dubái y que va a una de las ferias más importantes donde entonces yo creo que hoy día lo que hay que hacer es comenzar hay que ver cómo le damos forma en resumen yo como empresario y colaborador de la región pongo el servicio de estas instalaciones a que la corporación vaya amasando y tenemos el insumo turístico que Carlos es una persona autorizada para mí de hablar de turismo porque turismo sabemos mucho que hablamos pero el turismo funciona cuando se empieza a realizar cuando la gente empieza a generar divisas frente a una actividad económica es cuando ese es un lineamiento ya económico regional y yo creo que así como Carlos lo comentaba yo partí con Chile tu destino hace alrededor y con Soraya hace alrededor de unos 12 años atrás eso dio como resultado un profo ese profo fue desencadenando que otras instituciones y esta corporación se adjudicara proyectos de INNOVA donde se hizo el levantamiento del territorio y hoy día yo soy un vendedor de insumo para el turismo porque con mi restaurante recibo a la tercera edad con grupos que antes eran 700 ya en este 2020 son 1400 porque ya como es región ya se abrió aquí es el doble de pasajeros que recibe por otro lado partimos con un hotel familiar que teníamos cuatro habitaciones hoy día tenemos ocho estamos terminando este proyecto dentro de la zona violeta que son cinco habitaciones más con un horizonte de 20 habitaciones entonces hay otro empresario turístico Daniel Gajardo con Felipe Gajardo que están inaugurando otro hotel ahora en marzo entonces yo que veo que nosotros hoy día así como lo hizo San Fabián hace un tiempo atrás recibía estos grupos de la tercera edad y viajaban a San Carlos a la playa hoy día San Carlos con este con el desarrollo de habitaciones ya podemos ser un centro turístico para recibir buses de la tercera edad venderlos a grupos de adultos mayores y hoy día adultos mayores demandan en todo el país y es que es nuestra realidad hay clubes de adultos mayores en Puente Alto en Vitacura en Lo Espejo en Apoquindo como zona entonces más allá que eso nosotros debiésemos constituirnos en un destino regional por las características culturales en el destino de la tercera edad porque la tercera edad es la que busca termas ¿tenemos termas? tenemos termas buscan vino ¿tenemos vino? tenemos vino ¿tienen arbolitos para poder pasar la tarde y en una matiada con la señora Gladys en San Fabián comiendo miel y tortilla está el lugar entonces creo que hoy día hay que darle forma a lo que estamos conversando a lo que estamos haciendo como una común reunión que podrían haber tenido un dirigente con un empresario aquí la estamos abriendo a muchas personas que están obligando y aquí lo que hay que hacer es ponerle gato a la gata y patita y hacer lo que sabemos hacer y ver reunirnos y concretar creo yo un desafío que tiene que comenzar que usted ya en sus cabezas ya está ideado como una corporación desde nuestra tribuna como gestores de un destino que es el Valle de Itata el Valle de Itihue la región completa entonces ahora yo creo que hay que hay que agilizar el proceso y en eso ya estamos en camino por derecho porque estamos trabajando ya trabajando que bueno Carlos alguna bueno agradecer la instancia de dar a conocer el trabajo propio y lo que se está haciendo tanto lo que está haciendo ustedes lo que está haciendo David lo que estamos haciendo nosotros como Itihue Tour agradecer esta tribuna que es importantísima que todos conozcan lo que tenemos disponible para ofrecer en la comuna de San Carlos también invitarle a todos que nuestras páginas personales o de la empresa Itihue Tour en Facebook y en Instagram que nos sigan para que vayan dándose cuenta de lo que tenemos aparte bueno con Gareja estamos trabajando también con otro proyecto que tiene que ver con Astro Itihue que tiene que ver con turismo turismo digamos astronómico astronómico y como se llama ella me envía el saludo si Angelina un beso muy bien muy bien estamos trabajando con ella trabaja en equipo estamos trabajando con ella en eso de Astro Astro Turismo que que son turismos de intereses especiales que la idea que siempre gente que viene y que tiene esos intereses y nosotros cubrimos esas necesidades y eso es lo importante y saber que eso está en San Carlos y bueno podemos hacerlo en cualquier lado también estamos llenos y así lo hicimos cuando fuimos a la Guadud hace poco a conocer ese hermoso lugar para allá nos invitaron también a seguir trabajando pero nosotros queremos potenciar la zona entonces cuando nos invitan de otro lado uno dice entonces el producto es bueno y hay que seguir potenciándolo y en eso estamos trabajando así que invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram ahora en febrero tenemos vamos a tener un tour al cementerio invitarlo a todos los que de cierta forma quizás quieran cooperar con información o tener información que lo contraída a lo que tenemos nosotros que eso siempre va a haber también quedamos llanos a eso y invitar a todos que participen y que conozcan nuestra zona que conozcamos todos que conozcamos lluvia para que así mismo nos vamos a dar cuenta de la hermosa tierra en la cual vivimos y por algo hemos descubierto que se llama ñufle que viene de la tierra prometida entonces saquémoslo el brillo de esto y que nosotros conozcamos nuestra historia y agradecer más que nada siempre agradecer a usted por la invitación y por esta tribuna no muy bien muchas gracias a ustedes por asistir vamos a hacer otro programa más adelante en marzo cuando retome porque ahora febrero voy a estar un poquito ausente porque voy a salir varias semanas y después en marzo se retoma así que ahí continuamos con nuestros programas conversando entre amigos de cultura turismo las artes vamos a agradecer a don Richard y Ruta que dice que vamos dice tú puedes porque por cursor de Ñuble lo mismo que está diciendo así que muchas gracias don Richard por un día y a todos los amigos que son cientos de los que nos fueron siguiendo durante la tarde de hoy y observando nuestro programa conversando a nuestros amigos con David y con Carlos muchas gracias muy buenas tardes a todos que lo pasen muy lindo que tengan un feliz día obviamente que es lo que todo el mundo desea un buen fin de semana así que vamos a ir poniendo ahora el término de la de la de la conversación que va a tener el día de hoy muy buenas tardes a todos y todas hasta luego hasta luego gracias entre amigos grandes temas que nos conven para nuestra región de Ñuble ha sido un tema de su interés que nos ha dado luces para tomar grandes decisiones para nuestras vidas todos sabemos que las opiniones vertidas de este programa son la responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente es el pensamiento de Radio Tina 607.1 FM nos encontramos un otro día con su programa conversando entre amigos de la nueva región de Ñuble con el profesor Eros Fuentes Mardones y el profesor y el profesor y el profesor